El programa intensivo 2024, Las claves del despertar espiritual, que comenzamos el próximo lunes 29 de abril, es una invitación a que juntos exploremos la ciencia de la vida y sumergirte en el proceso del despertar y vivir en conciencia. ¿Cuáles son los aspectos más destacados y por qué deberías participar en este programa? El programa tiene un enfoque transformador, ya que está diseñado para ti que buscas asumir mayor responsabilidad, compromiso, disciplina, perseverancia en tu proceso de cambio y transformación. Es un camino hacia la expansión de la conciencia, la autorrealización personal e iluminación. Las temáticas claves del programa son superar las heridas del alma. Sabemos que el perdón es la clave de la liberación. Iniciando el programa, explorarás tus heridas, sombras y los dolores arrastrados hasta este mismo momento presente. Aprenderás a reconocerlos, aceptarlos y superarlos. Incorporarás nuevos hábitos y aspectos esenciales para acceder a las llaves de tu transformación y reconexión con tu propio yo. Te daremos a conocer nuevos principios para vivir. Descubrirás los principios fundamentales que te guiarán hacia una vida más consciente y armoniosa. Aprenderemos y exploraremos el secreto de cada uno de los chakras y cómo equilibrarlos para tu mayor bienestar. Te iniciaremos en los principios de la metafísica, sumergiéndonos en la comprensión de las leyes universales y de su aplicación práctica en tu vida. Entenderás cómo lograr acceder al verdadero poder de tu mente, así como el poder de la atracción y la manifestación. Aquí descubrirás cómo tus pensamientos y tus emociones influyen en tu realidad. Este es el gran comienzo en tu viaje hacia la expansión de tu conciencia. Este es el inicio para reconocerte como el gran maestro o maestra que tú realmente eres. Iniciamos el lunes 29 de abril y finalizamos el 5 de agosto. La frecuencia es semanal, los días lunes, en una modalidad 100% online. Es participativo y debes estar presente. Horario 19.30 a 21.30 horas. Te reitero, este programa contiene las claves para tu despertar espiritual y te brinda todas las herramientas para comenzar a crear tu nueva realidad. Si quieres mayor información, te invito a ponerte en contacto para que te informes y tomes la decisión de participar. Abrazos de corazón.